¡USA! ¡USA! Feroces incondicionales de Donald Trump escalan los muros del Capitolio. Estas imágenes, que muestran lo que ahora se considera un ataque a la democracia, una insurrección o un intento de golpe fallido en el que murieron cinco personas, siguen provocando incredulidad y preocupación, conmoción y ansiedad entre millones de estadounidenses. Horas después del asalto, el 6 de enero, las autoridades federales iniciaron múltiples investigaciones sobre cómo exactamente pudo ocurrir y quién es responsable. Casi cuatro semanas después del ataque al Capitolio, esta valla y el alambre de espino son prácticamente los únicos signos visibles que recuerdan lo que pasó aquí en enero. Pero tras las cortinas y las puertas, la investigación sobre lo que pasó y quién es el responsable sigue en marcha. Cientos de agentes del FBI en el cuartel general en Washington y desde decenas de oficinas en todo el país siguen miles de pistas. Agentes federales examinan una cantidad de pruebas sin precedentes, entre ellas al menos 200.000 indicios digitales de varias redes sociales. Al menos 300 personas están siendo investigadas y unas 150 han sido detenidas por el momento. Las autoridades dicen que es solo la primera fase de una investigación sin precedentes. La investigación se desviará un poco de la gente menos implicada, por ejemplo, quienes se filmaron a sí mismos en el asalto al Capitolio, cometiendo un delito u otro. Se desviará hacia algo más complejo y complicado. ¿Por qué? Porque ahora el FBI se centrará en la conspiración, en el crimen organizado. ¿Cuál fue el nivel de organización del ataque? ¿Cuál el nivel de sofisticación en la preparación del ataque? ¿Y quién estuvo implicado? Las autoridades federales dicen que sus investigaciones y las respuestas a estas y otras preguntas son un camino largo y difícil. De vuelta en el Capitolio, la valla provisional que lo rodea casi todo, tal vez se quedará ahí más tiempo de lo previsto. El jefe interino de la policía del Capitolio quiere que se convierta en una protección permanente.